Buenas tardes mi gente, aquí continuamos en la cocina cocinando con Maminilda Hoy lunes para Maminilda presentarles su receta de hoy día Un rico arroz con arenque Su rica ensalada y su aguacate mi gente Miren que comida más deliciosa para el día de hoy Con este fuego que hace en la ciudad de New York Miren como está el arrozito degraneadito Calientito, acabadito de hacer mi gente, miren Miren que delicioso Miren, todo graneadito, miren como Maminilda le dice que lo haga Y la ensaladita muy rica Tiene todos los ingredientes, ya Maminilda le enseñó cuando la sazonó Acompañado de su aguacatito y de lo que ustedes deseen para tomar Así es que mi gente, espero que les guste mi video Como siempre Maminilda le dice Hasta la próxima siempre con más contenido de Maminilda Bye bye, ok Bye 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 bye